Nunca pensé que esto iba a suceder Pero ya ves de ti me enamoré He comprobado que a pesar del tiempo Te amo como la primera vez He decidido que esta noche tú Seas la dueña de mi gran pasión Porque contigo todo es diferente Porque sin ti yo pierdo la razón Tú eres mi única estrella Tú eres mi única luz Tan radiante, tan bella Nadie es mejor que tú, amor Contigo me quedo, cariño Y contigo me pierdo, amando Lo que yo siento es de verdad Mi vida no tiene sentido Si tú no estás conmigo Te digo que contigo yo Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer, amor Nunca pensé que esto iba a suceder Pero ya ves de ti me enamoré He comprobado que a pesar del tiempo Te amo como la primera vez He decidido que esta noche tú Seas la dueña de mi gran pasión Porque contigo todo es diferente Porque sin ti yo pierdo la razón Porque sin ti yo pierdo la razón Tú eres mi única estrella Tú eres mi única luz Tan radiante, tan bella Nadie es mejor que tú, amor Contigo me quedo, cariño Y contigo me pierdo, amando Lo que yo siento es de verdad Hay amor Mi vida no tiene sentido Mi vida no tiene sentido Si tú no estás conmigo Te digo que contigo yo Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer